La vuelta a clases del 26 de agosto traerá un impacto en los bolsillos de las familias hidalgenses. Según la Profeco, el costo de útiles escolares puede variar, alcanzando hasta 5 mil pesos por estudiante, especialmente si se requiere uniforme y calzado. En la feria de regreso a clases en Pachuca, se observaron precios elevados, con libretas desde 30 hasta 150 pesos, mochilas de 340 a 720 pesos, y otros artículos como lápices y papel que también han incrementado su costo. Este gasto afecta a los padres en todo el país.